¡Venga, va! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos! ¡Muy bien! Pero además, ir así ya, kilómetros... ¿Cinco o seis? Sí, por ahí. Cinco es allá. No nos queda nada, ir así solos. Ahí viene. No ven. ¡Va, muy bien, Jesús! ¡Vas noveno ahí! ¡Vas bien, eh! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón!